Bueno, Fasea Tinsa, un gran triunfo después del fallido final, ¿no? Ante el parque Veneza Arfi, esta noche con los 5 minutos. Como para completar una gran campaña que están haciendo en esta temporada. Sí, es un poco raro porque son 5 minutos nada más y bueno, ya lo habíamos visto el video, nos habíamos preparado, hicimos una muy buena entrada en calor, nos metimos en fuego y bueno, era para cualquiera y bueno, si no vio nosotros, veníamos ya preparados, pero sabíamos que era para cualquiera. Aprovecharon la defensa y algunos errores que les dio el parque Veneza Arfi como para tener mayor efectividad, sobre todo en el posto y bajo, ¿no? Sí, nosotros habíamos previsto que se iba a ir muy rápido el partido, eran 5 minutos nada más y no estamos acostumbrados a esto, yo todavía estoy con adrenalina en el cuerpo, los jugadores cálculo también, por eso vinimos mucho antes e hicimos una entrada en calor muy intensa como para ya estar en juego. Yo creo que eso fue la pequeña diferencia que tuvimos. José, en general, ¿cómo estás viendo este club belgrano que está, bueno, en función de lo que charlábamos, fuera de cámara, ganándole 3 partidos a Rieles, estaría puntero, ¿no?, de la primera vez. Sí, eso nos clasificaría a primeros en tabla general y después en los play-offs, que es un torneo aparte, está bueno porque se hace muy competitivo el poder salir campeón y el ascenso. Pero bueno, es un paso más, digamos, al que llegamos. Clasificar primero nos daría la chance de jugar con el octavo y tener las localidades de ahí en más y podamos ir pasando toda la fase. Los play-offs, como todos saben, es un torneo aparte. Sin duda que le da el hecho de ganar, la apertura, ¿no?, le da el 50% de posibilidad de quedarse con el ascenso, ¿no? Pero ¿cómo es este torneo? ¿Cómo es el resto de los equipos cuando todavía faltan los play-offs y todo una rueda? Sí, nosotros hemos jugado con equipos que hoy van a terminar mitad de tabla y nos han costado mucho, o sea, no nos ha sido fácil. Y los otros equipos que vienen ahí en los primeros puestos con nosotros, tanto Banco como Santos, vienen muy, muy fuertes. El mismo Deportivo Norte. Así, bueno, tenemos que seguir preparándonos para los play-offs y ojalá que podamos ganar el torneo apertura para ir a la segunda fase, tomar más impulso, tomar más fuerza y poder dar el batacazo este año. Es lo que queremos. Bueno, muchas gracias por hablar con Interbasket y, bueno, nos vemos en alguna otra oportunidad. Claro, muchísimas gracias a vos por la nota y, bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad.